... ...etos Centro para la Diversidad presenta... ...un concierto muy especial que va a tener lugar... ...el próximo día 25 de octubre... ...a partir de las 8 de la tarde... ...en el Palacio de Congresos de la Casa Colón, de Huelva... ...este concierto se llama, Gracia Sinfónico... ...conocemos a Roberto Álvarez, sabemos quién es... ...el primer chico de España con autismo... ...que grabó hace unos dos años aquel disco tan maravilloso... ...con letra y música originales... ...compuestas especialmente para él... ...y que tratan temas relacionados con el día a día... ...de las personas con autismo... ...en esta ocasión Roberto nos presenta su disco... ...en versión sinfónica... ...acompañado de la Banda Sinfónica Municipal de Huelva... ...que también es una ocasión única en el mundo... ...y va a ser pionero por ser un concierto sinfónico... ...de estas características... ...ahora lo acompañarán 30 músicos de la Banda Municipal de Huelva... ...dirigida por Francisco Navarro Lara... ...y al piano estará su profesor... ...y autor de la música y letra de todas las canciones... ...David Núñez Mañón... ...las canciones han sido arregladas... ...para la banda por su autor y por David Herbás Pérez... ...como todas las actuaciones de Roberto... ...son benéficas, esta no va a ser menos... ...y la recutación íntegra irá destinada a ayudar a Aspedio... ...Asociación de Personas con Discapacidad de Huelva... ...para la reforma de su nueva sede... ...organiza... ...Ethos Centro para la Diversidad... ...patrocina Ortopedia Gordillo Sanicor... ...colaboran... ...Excelentísimo Ayuntamiento de Huelva... ...Producciones Escénicas Tolín... ...Banda Sinfónica Municipal de Huelva... ...Asociación Aspedio... ...Proinso... ...Letter Factory... ...y Radio Dix... ...las entradas... ...en www.huelvaticket.com... ...y en la taquilla del Gran Teatro... ...por el simbólico precio de 3 euros... ...si elige internet lleva un euro adicional... ...por permitación online por entrada... ...podremos disfrutar de este magnífico concierto sinfónico... ...y colaborar con una causa tan importante como es... ...ayudar a la Asociación Aspedio de Huelva... ...para quien no pueda asistir... ...pero quiera colaborar... ...hay una fila cero... ...en la cuenta de Aspedio... ...ES53-3187-0086-8045-0756-8329... ...no faltéis... ...os esperamos a todos... ...el 25 de octubre... ...a partir de las 8 de la tarde... ...en Casa Colón. Patrocina la excelentísima Diputación Provincial de Huelva. ...trabajo realizado... ...con subtítulos para personas con discapacidad auditiva... ...por el equipo técnico de la Asociación Disco... ...para Radiovisión y Radiodisc.